¡Ey! ¡Rubia! ¡A vos! ¡Aus! Ah, bueno, Agus, perdón. No me acordaba. ¿Todo bien? ¿Seguís acá? ¿A qué fuiste al final? Ay, ¿no viste el quilombo que se armó? No me puedo mover del barrio. Parece que somos todos sospechosos. ¿Sospechosos? Bueno, es la ley, hay que respetarla. Así es. Y necesito pedirte un favor. ¿Un favor? Sí. ¿Qué querés? Que me ayudes con Paloma, para que no me la haga tan difícil. ¿Cómo la ves? No la veo mucho. Paloma es mi mejor amiga. Y bueno, por eso justamente te hago este pedido a vos. Decime. Bueno, hasta que todo esto se resuelva, nos vamos a tener que fumar un largo trecho y vamos a ser vecinas por un rato. Entonces, no me quiero bancar la cara de orto de Paloma todos los días. Yo no tengo ningún problema con ella, lo único que tal vez soy un poco impulsiva y a la gente le jode cuando digo las cosas de frente. Esa es mi mía. ¿Me podés ayudar? No te prometo nada. No te prometo nada, pero no sé, no sé, vamos viendo, no sé. Esperá, hagamos una cosa. Anotá mi teléfono y por las dudas lo tenés. A ver, ¿qué decís? ¿Te lo anoto? Hola, primo. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien. ¿Amiguita nueva? Ahí está. Hola, Valeria. ¿Qué tal? Bien. Amigas de Lucas. Valentino, mi primo. Ah, no nos conocíamos. No, no, Ia, estoy parando acá en la casa de Lucas. Bueno, yo me voy. Bueno, chau, chau, chau. Chau, chau. ¿Y vos? ¿Todo bien? ¿Qué onda? ¿Tenés tiempo? Sí. ¿Vámonos a una vuelta? Bueno. Dale, vamos. Dale. Vamos. Es que... ¿Me podés ayudar? Anota mi teléfono y... A ver qué decís. Y nada, con Paloma, nada, la conozco de toda la vida. Fuimos amigos, novio durante seis años, siete, y hasta que llegó esta familia Mayorga, Lucas. Y, bueno, me la... De un día para otro, me la durmió, se taló. Típico de Lucas. ¿Lo conoces? Mucho, mucho, sí. ¿Salieron juntos? Sí, sí. No, no, novios oficiales, pero digamos que la pasamos muy bien juntos. Mucha química, piel, buena onda. Ah, piel. Sí. Mucha química. Mirá, tu prima. Ah, qué onda. ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. ¿Todo bien? ¿Y cómo terminó la de Mayorga? ¿En qué quedó todo eso? ¿Qué onda? ¿Te gusta Lucas que me preguntás tanto por él? No, a mí me gustan las minas. Ah, ok. En realidad, él me durmió... No me hagas caso, me durmió mi novia, nada más. No, para, para. Igual nadie le duerme la novia a nadie. Yo creo que vos deberías rever tu historia con Paloma, ¿eh? Está bien, lo voy a pensar. Ok. Ok. ¿Qué onda, tu prima? ¿Mi prima? Sí. Ya se la dura, pero es una manteca. Ah. Mirá con quién vine. Mirá con quién vinimos. Tienen una reunión familiar urgente. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola. Bien. Por lo general, el picaporte abre así, de arriba hacia abajo. ¿En serio? Mirá. Mirá. Hola. ¿Qué haces? Nada, ¿qué iba a hacer? Bueno, tampoco me hables así. ¿Qué onda, tu amiguita? Está bastante buena, te digo. ¿Qué amiga? ¿De qué hablas? De Valeria, nena. No, no sé, no entiendo de qué hablas. ¡Sanelone! ¿Eh? ¡Oh, qué geles! Todavía tenés pasante con los canelones. Viene. No, gordo. Vos tenés la bandeja de la dieta con la lechuga en la remolacha y en la de la... Ah, déjame romper la pelota con la bandejita. ¿Qué le doy? Me lastro todo. ¿Qué le doy? Si te da un bobazo, la que me organiza el entierro soy yo, me quedo viuda yo. Bueno, bueno, bueno. Va. Chicos, les queremos contar algo muy importante que tenemos para decirles. ¿Cómo vamos a empezar por las cosas? A ver, vamos a hacer un ejercicio de eso que hace yo. Bueno, a ver. Vas a ver, vas a ver. ¿Vas a pedir polete bien? Vamos a empezar con lo bueno. Vamos a empezar a tratar de decirse cosas que les gusten del otro. ¿Puede ser? A ver. ¿Quién empieza? A ver, Paula. No, no. Paula. Fabi, Fabi. A mí... Bueno, me encantaba que seas el que vaya a comprar las cosas al súper. ¡Ah, mira! ¡Qué bien! Lo lograste. Yo no logré que este vaya al cioj con un... Este culo pesado. No, lo logré a todo de palo, Helen. No, me, perdón, perdón. Ay, sigue esta chica. No, Helen. Ah, sí. A mí me encantaba cuando te levantabas. Y yo me levantaba y te escuchaba cantar abajo de la ducha. ¡Oh! 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 Muy lindo, ¿eh? Pero eso es lo que me fascinaba. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Se te ve la cara de nos. Bueno, ahora vamos a entrar en la zona opuesta. Vamos a empezar con las cosas malas del otro, ¿sí? Muy difícil. Ahí te quiero ver. Vamos a ver. Ahí te quiero ver. Vamos a ver, por ejemplo. A ver... ¿Qué se te ocurre? ¿Qué cosas te molestaban de Pauli? ¿Has dejado la mierda? No, 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 y... No, 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 no. When you're too in love to let it go But if you never try you'll never know ¡Suscríbete!